El evento Fiber Connect Latam 2024 se llevó a cabo en el Hotel Riu de Ciudad de Panamá, donde durante dos días Visual Arte Producciones tuvo el privilegio de realizar una cobertura integral para una marca, destacando los aspectos más importantes del evento. Este evento reunió las empresas más destacadas de la industria de la fibra óptica, creando un espacio ideal para el intercambio de ideas y la colaboración. Visual Arte Producciones Conectando Empresas, Inspirando Historias